como están bueno pues bienvenidos a un vídeo más hoy les voy a traer un tutorial para hacer unas esferas de mickey este pues para que puedan adornar su arbolito la verdad es que quedan muy bonitas y vamos a ver qué vamos a necesitar tengo yo aquí pintura acrílica en color negro y blanco tengo aquí silicón puede ser silicón líquido o silicón de pistola tengo aquí ningún godet y unos pincelitos aquí es esto importante tengo un cúter este de aquí este es de metal y tengo esta puntilla que utilizo para mis herramientas de pasta de pasta flexible entonces ya lo que tú tengas a la mano e inclusive este con una un cúter de otra de los otros que hay de lo que tengas tú a la mano la verdad es que son fáciles de perforar las esferas vamos a utilizar esferas plásticas yo compré esto de aquí y este más grandes y de las mismas más pequeñas yo compré estas en rojo porque no encontré negras la verdad es que es muy difícil encontrar un tono negro así es que vamos a poner este estas en rojo y ahorita les voy a decir cómo lo vamos a pintar bueno vamos a iniciar miren yo aquí tengo iniciada una haciendo los pares por decirlo tú tienes que ver cuántas esferas te van a salir a mí cada tubo de estos me costó un dólar que son 20 pesos mexicanos y me van a salir como alrededor de unas cinco o seis esferas bueno que hice yo aquí aquí esté tú vas a fijar más o menos si tú no tienes una referencia pues ahí lo puedes marcar con algún gis este para que no te quede chueca la oreja y con bastante cuidado porque estos son muy filoso vamos a hacer un agujerito para que entre la otra orejita yo lo que hago es hacer esto pero como no presionó fuerte nada más le doy así vueltecitas porque si presionas muy fuerte se te puede ir el cúter y te vas a cortar entonces ten mucha precaución mira ahí ya está haciendo lo que es el agujerito no lo vamos haciendo más grande dándole vueltas y para que ya no esté no tener esa de que podernos cortar ya está el agujerito ahí yo hago esto y nada más doy vueltas citas para hacerlo como un poquito más este redondito y entro ahí lo que es este el palito pero si ustedes pueden hacerlo nada más con el cúter así con mucha precaución ahora lo que vamos a hacer es tu esfera esta pequeñita le vas a quitar y está esto que trae aquí la verdad es que no vienen muy pegadas entonces nada más con darle vueltecita se va a salir ahí están salió esto nos pueden servir para para otras cosas entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerlas aquí la verdad es que entran muy bien a presión pero le vamos a poner lo que es un poquito de silicón en cada como orificio así como alrededor de cada lado y ahora nada más vamos a si vas a hacer un poquito de presión también depende de de tu esfera ahí está miren se ven súper bonitas vamos a dejar secar voy a hacer las demás y ahorita regreso para pintarlas bueno como pueden ver aquí ya hice varias se están ahí secando y nada más voy a mostrarles esta aquí ya le puse las dos este motitas blancas que también creo que pueden ser amarillas y con pintura acrílica nada más vamos a pintar así normal la verdad es que si tiene que ser pintura acrílica porque si la pintas con pintura témpera o pintura vinci de estas más de agua lo que va a pasar es que se va a correr no se pinta entonces vamos a pintar si tú dices sabes que es que yo no tengo buen pulso para hacer la línea de abajo la puedes marcar con un un marcador o algo aquí lo que es ésta y luego ya lo pintas y luego ya está y luego ya está y lo que es bueno vamos a poner un poquito más de pintura negra porque aquí ya se acabó y esta es la línea que les decía y bueno pues hemos terminado así nos quedó nuestra esfera y aquí están las demás se van a secar y bueno pues espero que les haya gustado este video ojalá y me puedan ayudar a compartir a darle like y a suscribirse bueno pues nos vemos en el próximo bye y y y y